Anilo Medina y al PLD, que gane Hipólito o Abinadera, esta convención del PRM. Bueno, como es al presidente Anilo Medina y como es al PLD, que yo entiendo que debe ser al PLD, porque el PLD es la institución. Lo que le conviene a la institución, al PLD, es que haya democracia, y democracia tienen que haber las diferentes fuerzas, pues manifestándose. En ese caso yo entiendo que, como partido que está en el Estado, le conviene tener una oposición que realmente sea confiable para la población, porque ciertamente hay una cantidad en la población dominicana que tiene simpatía por la oposición. Entonces, al PLD como institución no le interesa que sigan las divisiones, que sigan los problemas internos. Yo creo que para salvar la democracia, para que no se acusen que en los poderes del Estado, precisamente en el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, la mayor representación, la mayoría aplastante, como le llaman ellos, sea de un solo partido, pues necesitamos que realmente la oposición se unifique. Ahora bien, engañándose uno con otro no tiene sentido. Yo creo que si no estaban preparados para la convención debieron tomarse su tiempo. Si va a ser un padrón cerrado, ¿cómo va a hacer que todo el mundo ahora pueda votar? O sea, son detallitos que me preocupan. Y déjeme decirle que no solamente me preocupa como peledeísta, sino porque veo que hay, reconozco una amistad que surgió aquí en CDN con una de las precandidatas a la cual saludo y deseo todo el éxito, que es Yanilda Vázquez. Y de verdad que por ella que ha sido la mujer que en estos tiempos, ¿verdad Yanis? Nosotras que queremos que las mujeres sigan resaltando en política, pues se ha arriesgado a luchar y muchas veces nos sentimos incómodas cuando vemos que mencionamos y que mencionan que en el PRM hay dos fuerzas solamente. O sea, también Yanis tiene su potencial y tiene un trabajo realizado. ¿Y cómo va a ser que hablen de un padrón y que luego están llamando a que vote a todo el mundo? O sea, ¿hasta qué punto están salvando que la imagen que lleven como partido de nueva formación y con los cuestionamientos que ha sido formado? Entonces, no esté claro el 19. Ya en la primera reunión, perdona para terminar, tuvieron que sacar cinco, cinco presidentes. O sea, yo no había visto eso. ¿Y a dónde sacaron cinco presidentes? Ellos tienen cinco presidentes del partido, porque no pudieron ponerse de acuerdo para uno. La estructura partidaria. Exactamente, cinco presidentes del partido, del PRM y cinco presidentes. Y Anilda era una presidenta del partido. ¿Dónde hay cinco presidentes? Y Anilda es presidente en funciones. El presidente en funciones. Otro presidente en funciones. El otro presidente también administrativo. Pero hay dos cosas. O sea, eso realmente... Tenemos que hablar claramente. Eso es preocupante. Y es bueno nosotros edificar. Eso es preocupante. Porque yo nunca voy a hablar sobre la estructura que no conozco. Yo no puedo ir a hablar sobre los cargos en el Partido de Liberación Dominicana si no la conozco. No puedo tampoco hacer un análisis de un padrón, hablando de un padrón abierto, cuando no es la realidad. Yo como un actor activo en eso puedo decirle primero que no hay un padrón abierto, que hay un padrón que fue consensuado, que se elaboró, que tenía tres estamentos y que cerró hace dos semanas. Ese padrón donde nosotros inclusive excluimos a los peledeístas, a los del Partido de Liberación Dominicana, a los del PRM, y fue algo que trabajamos durante dos semanas. Escúchame que te interrumpa, pero nosotros los políticos no podemos seguir hablando mentira ante la sociedad. Nosotros no podemos decir que limpiamos el padrón del PRD sacando a los peledeístas porque a mí el PLD no me ha entregado el padrón de los peledeístas. Entonces yo no puedo como partido imaginariamente decidir quiénes son peledeístas y quiénes no son peledeístas. En el país, hoy por hoy, la Junta Central Electoral es la que administra la lista y ningún partido le entrega al otro partido su listado privado de militancia. Demuestra, demuestra, demuestra claramente, es verdad, debemos hablar con la verdad acá. Y tú eres una persona, Yané, que tiene muchas informaciones. Yo, y puedo invitar a Karen, y lo sabe ella, aquí la mayoría sabemos a veces quiénes son miembros de otros partidos. Y que la mayoría de dirigentes, a veces introducimos a un dirigente hasta en tres organizaciones políticas. Esto demuestra la necesidad de una ley de partidos políticos y que realmente, no se quiera decir como dice Karen, yo no quiero introducirme en los temas del partido del PRM, pero mira esto, mira esto, y el pero es son lazaristas que quiere hacer conocer. Yo les voy a decir algo, no es un padrón abierto, es un padrón de dos millones, dos millones y doscientos mil. Y yo no sé si tienen tanta gente, porque están llamando a los PRM. Pero para recatar un poco la pregunta, Alexis, ¿qué tú crees que le conviene al sistema político, al PRD, al PRD, al PRD, al PRD, a Luis, cuál sería? Yo lo puedo explicar y exponer aquí, porque esto es claro. A nosotros lo que más nos conviene... ¿Qué tú dices, Karen? Sí, 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 mira, lo que más conviene lo decía el politólogo Pous, porque él, como politólogo y estudioso de la política, hizo un análisis. Y nosotros lo que más nos conviene realmente a una nueva generación es el debate. Era lo que decía Pericles, lo más grande de la democracia ateniense es la alternabilidad entre gobernantes y gobernados. No nosotros tener un partido del sistema donde a veces... No, alternabilidad entre gobernantes y gobernantes... No, el politólogo fue que le toque a otro. Eso es lo que realmente conviene. No lo que está pasando donde nosotros vamos a una familia donde después es el expuesto... Oiganilda, claro que sí. Sí, Oiganilda, porque hay cuatro candidatos. A Mauri nunca ha gobernado. A Mauri nunca ha gobernado. Y yo creo en eso, yo creo en la alternabilidad. Pero realmente, pueblo dominicano, nosotros lo que queremos es el domingo 26 de abril sacar un candidato que sea la expresión del PRM, sea cual sea, y que luego vayamos a hacer una política constructiva y propositiva que le conviene al Estado democrático... A mí me llama mucho la atención, y lo decía por el poco tiempo que tiene ese partido, que los PRMistas, que tengo muchos amigos ahí, le hice uno de ellos, hablan como si estuviese un partido hace 30 años, de hace 40 años. Pues yo no sé si es que ellos siguen o son una... Siguen el PRD. Aquí hay varios abogados, ¿verdad? Sí, abogados. Son continuadores jurídicos del PRD. El PRD. Pero, perdón, pero, o sea... El país tiene muchos meses, con una ley de regularización, la fila de gente, y lo que van son ciento y pico, ni ciento y pico de millas. Y ya en el PRD son dos millones. Y en el PRM, en la parte del tiempo, hay padrones exclusivos. Vamos a hacer la pregunta que quiero hacer. ¿De dos millones cuánto? Karen, vamos a aprovechar la ley de esta que viene al PRM. Tú ves que no es como tú le decías al público, que era un padrón abierto. Un padrón abierto debe tener la matriz. Si no saben, si no saben, lo que nunca van a provocar los candidatos. Esos dos millones de personas, ¿cuándo le van a informar? Karen, perdón, hombre. Lo que yo nunca vi fue la fila de esos dos millones inscribiéndose. Bueno, cuando salen del PRD, el ingeniero Hipólito Mejía y Luis Abinader, que van a un partido que era de los Abinader, le cambian el nombre, y Hipólito Mejía, con su mayoría que aparentemente tenía, propone a Andrés Bautista y a Chubáque, que hizo que saliera Tony Peñaguaba del PRM. Así fue, ¿verdad? Y a Nilda, amiga nuestra, que había un acuerdo, aparentemente, de que ella pasara con su posición que tenía en el PRD, se estaba realizando al PRM, pero por su condición de candidata, tenía que renunciar a ella. ¿Es así o no es así? Sí, sí, sí. Pero tampoco le iban a dar la posición. Entonces, yo pregunto, con esa estructura política que ahora es el secretario de organización, el amigo de Lina Ascensión, que es un experto en materia de organización, yo lo conozco hace mucho tiempo, no sé con quién está en el PRM, qué tendencia. Con Luis Abinader. Está con Luis. ¿Una Abinader? Bueno, si de las tres figuras principales, Luis tiene uno con la organización. ¿Y quién te dijo que tiene uno? Si es la más... que es de Lina Ascensión. ¿Y quién te dijo a ti que Luis tiene una? ¿Uno es qué? Una sola figura. ¿El presidente quién es? ¿El secretario general es quién? Pienso yo. Bueno, pero está bien. Son institucionales. Está bien, lo que quiero plantear es lo siguiente. O sea que yo estoy entendiendo como que el expresidente Hipólito Mejía está envuelto en una encerrona. Yo lo que quiero saber es... Porque ahora es más peligroso, entonces. Lo que quiero ver es... No, no es peligroso. Yo no creo que Hipólito sea una gente a la que usted le va a ganar. No, yo quiero analizar un poco a Luis. Mira, porque me une con muchos amigos que están trabajando con Luis, que si Luis perdiera la convención, entraría a otro debate aquí.